¿Qué es el sistema de justicia? De quien más poder tenga, teniendo ese poder de donde usted lo considere. Lo que por mucho tiempo ha parecido un cuento de fábula, va tomando realismo y dejando en evidencia precisamente que la realidad siempre supera la ficción. Si ni solo víctima el magistrado ni la gran heroína la procuradora, aquí ambos están obligados a responder por sus actos y a respetar la institucionalidad de los órganos del Estado que bastante deteriorados han quedado con el paso de cada administración en espacio y tiempos. Esta es la firma. La firma. Boletos de venta.